No se puede hablar exactamente de choque de culturas en la película que acabamos de ver, porque muchas de las escenas que hemos contemplado las hemos visto, quienes tenemos ya una cierta edad. Han cambiado mucho las cosas en España, en las costumbres, en el trato a la mujer, pero sin embargo en Marrocos todavía quedan cosas por hacer. Y esto está bien, ya mal, que se refleje en la película como hemos visto, ¿no? Sí, es verdad, pero hay una lucha ahora que tiene resultados positivos, porque la mujer ahora tiene más derechos que antes, más derechos que en 2008, por ejemplo. Ahora la mujer tiene una plaza importante en el avance de toda la cultura del país. Sin ella no podemos ir lejos, ¿sabes? Y películas como esta ayudan mucho, porque demuestran la mujer como es determinada a hacer cosas positivas, no solamente para ella o por su familia, pero por todo el pueblo. Y es muy importante. La familia es intransigente, pero al final vemos como él sí acepta la situación. Esto es importante. Este punto de la película, ¿no te parece, Marion? Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que en esta película, en su relación él, el protagonista, con su propia madre, se ve también esta diferencia de generación, porque al final la madre del protagonista es casi más machista, entre comillas, que el propio protagonista. Lo machista que los hombres, vamos, incluso. Ella sigue la tradición y para ella no es cuestionable cuando él llega a conseguir a cuestionar su propia opinión inicial y cambiar de idea a lo largo de la película, yo creo. Elvira, el trabajo con tu padre, la afición con Hamid, se nota que fue entrañable, que te adaptaste muy pronto a él, a las circunstancias de la película. Sí, la verdad es que yo recuerdo que nos llevábamos bastante bien y que la verdad es que no tuve nunca ningún problema en plan interpretando con él ni nada, nos compaginábamos bastante bien y la verdad es que yo recuerdo que nos llevábamos bastante bien. Sí, sí, se nota. Sí. Es que yo creo que puede ser con el que más tiempo pasé durante el rodaje, porque creo que es con el que más escenas tengo y creo que con él pasé más tiempo que con los demás y la verdad es que nos llevábamos muy bien. Y tenía que demostrar emociones y lo hace con mucha naturalidad. Claro. Sí, la relación de Elvira con su padre es muy bonita también y la comprensión que tiene ella hacia el personaje del padre, que lo sigue, que quiere volver a España, pero dice no puedo dejar a mi padre solo, es muy... Estamos hablando de personajes, ¿no? Marión, Jamal, Elvira, que todos quieren desarrollar algo, pero se ven impedidos a hacerlo por distintas circunstancias. O sea, tú y tu gusto por la literatura, Sergio, el profesor, que también quiere abrirse a nuevas experiencias. Amit, que no encuentra su sitio en España. La escena del ordenador me parece tremenda, ¿no? Muy fuerte, sí. Y ahí yo creo que revela algo de nuestra propia sociedad occidental, ¿no? La dificultad de aceptar al otro enseguida, porque esas son escenas que hay en Francia también pasan mucho. Tristemente todavía, como eres de fuera y de Marruecos, la primera cosa que voy a pensar es que eres un ladrón y no que una empleada ha podido darte el ordenador. Bueno, la reacción del vigilante, que hace muy bien, además, ese personaje, Juan Motilla. Pero es una escena muy positiva, que parece negativa, pero es muy positiva. ¿Sabes por qué? Porque esta escena tiene una influencia sobre el público, la parte de este que pensamos que es ladrón, pero que no es ladrón. Y automáticamente el público reacciona más positivamente con este personaje en este momento. Y es una escena clave de la película, muy importante, porque hace a la gente pensar sobre los personajes, pero también sobre la realidad en la vida. Por eso el guión está muy fino en estas cosas. Y eso ha hecho que los actores, cuando un guión es muy fino, trabajan muy bien juntos. Y la niña, que es ahora un guapa mujer, estaba el conductor de todos esos actores alrededor de la historia. Y yo estaba presente cuando ella estaba aprendiendo el árabe o actuando en árabe o actuando con una actriz que es árabe porque le habla también una lengua que no es suya. Pero el trabajo estaba muy bueno, que no sentimos que es extranjera y la madre extranjera. Vemos una familia de verdad. Eso es muy importante en la escritura del guión, en la dirección, en los actores, y también la producción. Me consta, Jamal, que tú incluso le diste algún consejo a Silvia Moon para que tuviera en cuenta determinadas circunstancias sociales que se producen en tu país. Respecto al personaje del padre de Jamil, tuviste que decirle algo también a ella y sé que también se lo dijiste a Inés Romero, a la productora. Sí, sí, hablamos mucho. Yo no estaba solamente una persona que va a hacer la cosa que vamos a rodar y basta. Yo estaba en un momento como un consultor porque tengo la cultura de ahí, pero sabe mucho sobre la profesión y también sobre España. Y tenemos momentos de discusión sobre la sociología de un pueblo como de la cultura del pueblo. Esto ayuda mucho al trabajo. Y lo vemos, lo vemos porque cuando vemos la película olvidamos de nosotros y sentimos que estamos la familia que está enfrente de nosotros. A mí mismo le pasa eso, que soy el productor, que sabe que es cine, pero al momento que veo la película estoy dentro totalmente. Y eso es muy importante. El momento de la partida, cuando después del incidente del ordenador ya es en la gota que colma el vaso y decide volverse a su país. Sé que tú has comentado antes, Elvira, que tuviste mucho trabajo, casi toda la película te tiraste con tu padre. Sí. ¿Verdad? Y Silvia Moon, la directora, creo que te regaló algo muy especial para que te sintieras a gusto, ¿no? Sí. Ella llevaba un colgante con un cristal, era rosa, me acuerdo, que las piedras estas que dan energía, ¿sabes? Bueno, pues ella llevaba uno siempre y al final de la película me lo regaló para que me ayude hacia mí, porque se supone que te da energía. ¿Y te dio? ¿Funcionó? Sí, me dio, funciona. Sí, porque se nota, se nota mucho. Bueno, tú te vas, cuando tu padre decide volver, tú te vas con él. ¿Te vas a Marruecos? Yo creo que para ti, rodaste ahí en Marruecos, para ti fue la primera ocasión de ir al país. Sí. Sí, nunca había estado antes. La verdad es que me encantaría volver, porque es un país muy bonito. La escena del barco, ¿no? Porque tuviste que atravesar el estrecho. Sí, sí. Y de hecho atravesamos en barco, en plan, no solo rodamos allí, sino que hasta allí lo hicimos en el ferry, que tampoco había ido nunca en ferry hasta ese momento. O sea que fue un poco una aventura también. Sí, pero fue un montón de cosas que nunca había hecho, la verdad. Marión, ¿tú sabes algo también de inmigraciones, de movimientos? A fin de cuentas, tu trabajo también te ha llevado a ser algo nómada. Y Yamal, también te quiero preguntar esto. Cuando alguien, un emigrante, en este caso marroquí, regresa a su país, ¿cómo has recibido? ¿Eso se ve como un fracaso? ¿Cómo se entiende? Yo lo... ¿Quieres hablar? Perdóname. Yo lo puedo decir, por ejemplo, cinematográficamente, está también ilustrado en ciertas pelis. Yo he visto más cosas, por ejemplo, a ver si encuentro el título, una película rodada en Costa de Marfil y en País Vasco, dos inmigrantes que vienen, que llegan hasta España para encontrar una vida mejor y uno de los dos fracasa y tiene que volver al país. Y para él es el horror absoluto, porque sí, la imagen del inmigrante que vuelve sin dinero, sin nada, es difícil de asumir, porque tiene muchas expectativas o las tenías por lo menos de parte de la familia, te vas, arriesgas tu vida para una vida mejor y vuelves con las manos vacías y es algo bastante difícil de vivir. En Marruecos, imagino que... Sí, es verdad. En toda parte del mundo cuando alguien vuelve y quien no puede... ¿Cómo se dice? Reusir. Tener éxito. Tener éxito en otra parte del mundo y vuelves en nada, normal, que la gente está... Tiene un mito que la persona va a volver rica, todas esas cuestiones de vida social, económica. Entonces, cuando eso no se hace y no se hace todo el tiempo, es un problema por la persona, por la familia. Pero también hay personas que han podido hacer cosas muy importantes fuera, que es una inmigración positiva. y ahora mismo, en este tiempo, me parece que la cosa cambia un poco porque la gente empieza a pensar si voy ahí, ¿qué voy a hacer? Si yo no voy a hacer algo interesante, mejor que me quedo en esta parte. No solamente eso, porque la historia de esta teoría del sur de Europa y norte de África, hay siglos que vive de la misma cosa. Hay veces vamos a esta parte para hacer cosas bien, ganamos dinero, trabajamos, y todo eso. Y hay veces se pasa de otra parte. Ahora, yo veo que los niños de los inmigrantes antes vuelven en el país para invertir, para hacer cosas, ¿no? Y también yo veo europeos ahora que vienen a otra parte para invertir. En esta historia todos tienen algo, un resorte que los mueve, ¿no? En el caso del personaje de Sergio, el profesor, es una historia de amor fallida y además no se da cuenta de lo que está pasando a su espalda. Él está decididamente metido a sorto en la creación literaria, pero detrás de él está viendo cómo, no se da cuenta cómo se le escapa el amor, ¿no? El tatuaje que vemos y que le muestra su novia, su pareja, le indica que las cosas están cambiando y es lo que a él le va a hacer también impulsarse a otra parte. No, yo creo que el montaje de la película allí está muy bien conseguido, que justamente lo que no ha conseguido con su novia española es esta escena en que la Sanal Agüí, la profesora marroquí, que adivinamos que va a llegar a ser probablemente su novia, le dice, yo creo que dice algo como no quiero hablar contigo el tiempo que escribas tu novela porque uno que escribe una novela no tiene tiempo para los demás. todo lo que no había entendido o soportado la española resulta que en Marruecos encuentra esta persona que sí le va a entender y le va a apoyar. Por cierto que se produce una subtrama digamos de amor lésbico ¿cómo se recibió en Marruecos? Bueno, en Marruecos es algo que no está aceptado fácilmente pero existe, existe, seguro que existe. yo conozco muchas mujeres pero es verdad que una parte de la sociedad no acepta eso de manera pública pero ahora me recuerdo de un escrito de un escritor marroquí que ha escribido sobre las chicas de Tetuán y todo el escrito es sobre la homosexualidad femenina interna en los palacios es un muy buen texto sobre eso. Eso existe la única cosa que no es aparece como algo con un derecho total en la mentalidad de la sociedad no las leyes son claras claros pero la mentalidad de la gente todavía es ¿qué es eso? Hay veces gente sabe y hace como si no sabe nada entonces todavía hay cosas que están pero creo que las cosas sí están cambiando por ejemplo en el festival de este año presentamos una película que se llama Pequeñas Alegrías Petit Bonheur de Schrift-Tribach que evoca el tema de las relaciones homosexuales entre mujeres en familias de anterior eso es lo que yo creo que la película esta que estamos ahora analizando bajo el mismo cielo está muy conectada con la realidad porque también Elvira vemos una escena de tu compañero el chico de tu clase al que te has vuelto a encontrar por cierto en Entre Olivos ¿no? Pedro se llama Pablo 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 sí me lo encontré hace poco que no le veía desde entonces y me lo encontré en la última serie de Canal Sur bueno hay una escena digo lo de conexión con la realidad por la escena de la agresión a Sergio al profesor porque también es difícil de rodar esto pero tiene una tensión dramática y luego el trabajo que hace Miguel Zurita un actor malagueño estupendo que es el agresor en este caso le ha tocado bailar con el papel más feo pero está muy bien resuelta ¿verdad? no solamente muchas escenas en esta película es muy inteligente es de una manera fluida ¿no? que el espectador yo creo que hay un ritmo muy bien muy bien sí, sí, sí es una película que estaba hecha por la televisión para es verdad que es una película de cine podemos imaginarla estaba trabajada como una película de cine que sea por la televisión TV Moon y muy bien hecha en todo en la imagen en la luz en los actores la directora sí, porque Silvia Moon tiene mucha sensibilidad además para tocar estas cuestiones las historias sí lo ha demostrado en películas aquí hemos tenido oportunidad de ver alguna suya ella estuvo incluso en este plató en Mar de Plástico recuerdo y me parece que es una una actriz que sabe dirigir perfectamente exactamente y eso se nota mucho en el resultado de la película exactamente la película como hemos dicho Elvira te dio la oportunidad de visitar Marruecos y en Marruecos tu personaje la niña que eras tuvo que adaptarse a una nueva circunstancia incluso podría pensarse desde este punto de vista como decía el abogado que fuiste arrastrada que fuiste secuestrada pero te fuiste voluntariamente y allí te encontraste una vida unas costumbres en Marruecos diferentes a las que tenías aquí sí es que yo creo que o sea es que ella no era ni de aquí ni de allí entonces aunque eran marroquí se había criado en España entonces al llegar a Marruecos te encuentras con una cultura que es completamente distinta que aunque la niña ya la conocía porque sus padres tenían esa cultura no es lo mismo que en tu casa sea así y tú fuera de casa tengas la cultura española en plan en el colegio o en no sé en la calle y eso a llegar allí encontrarte con ese choque cultural en todo en todo momento que además que toda tu familia ya te hable en marroquí siempre que hay una escena en la que su tía le riza el pelo porque es como lo que es allí y ella no quiere porque no dice que no le gusta que parece una bruja entonces es como un choque cultural súper grande aunque ella ya conoce esa cultura pero no claro porque además tú ibas con tu pelo lacio tan estupendo claro lacio, lacio y por qué sácanos de dudas tú que lo sabes también porque has estudiado también esto y llamar ¿por qué era el gusto por el pelo rizado? Sí los cheveux crepés los cheveux crepés porque es la cultura es una manera de ver la belleza de una manera diferente es la cultura profunda sí no hay otra cosa no bueno hoy en día cada vez más bueno el pelo occidental atrae sí sí pero la misma es como la yelaba tienes una mujer que sale con yelaba la misma mujer sale con jean y con falda entonces es una sociológicamente un personaje es doble al mismo tiempo la misma persona que está muy moderna tú puedes verla un día con yelaba con caftán con otra manera de hacer pero el día otro día está con bikini en la playa eso es es hora entonces de romper tópicos también sobre la realidad de Marruecos yo creo que eso lo consigue en eso está aportando bastante el festival de tarifa sí intentamos de hecho creo que por eso también esta película bajo el mismo cielo la la proyectamos en su momento porque yo desde mi punto de vista occidental que lo quiera o no es el mío me habla muchísimo de esta película y yo creo que habla muchísima gente es verdad que sale del punto de partida de un eventual choque de cultura que para mí no es el tema principal de que trata la película para mí es una película de amor en el sentido muy amplio de hecho son solo relaciones de amores y de comprensión que se establecen entre todos los personajes que sea Elvira con su papá Elvira con bueno Elvira Ana con su padre con su madre con su profesor el profesor con su novia española el profesor con su futura novia marroquí los padres y la la historia de amor más grande para mí es la de la propia directora con todos sus personajes y está en cuestión de amor que incluso aunque lo vemos aparecer en un momento dado el abogado que lo hace Eduardo Velasco el magnífico actor malagueño rápidamente desaparece porque sabe que ahí no valen intervenciones legales que se puede resolver de otra forma sí, sí que el lenguaje legal y técnico no tiene su lugar en esta historia hay muchas historias como esta de otras partes de Europa con padres o con madres hay también madres que vienen con los hijos en Marruecos hay una historia muy famosa de un gran deportista que tenía el mismo problema que esta de la película que vivía en Sweden Suecia 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 y que tenía la misma la misma la misma historia lo que pasa que en esta historia es la madre que viene que coge a la chica con ella en Suecia aquí lo importante es que la madre sí se atreve a ir en busca de su hija sí en el reencuentro lo vemos perfectamente cuando ella cruza el estrecho y además no solo se atreve a mí lo que me fascina es que su decisión inicial no es tanto recuperar a su niña sino explicarle que no la ha abandonado que me parece una actitud muy valiente y muy tiene una capacidad de comprensión de todos los que le rodea tanto la niña como la madre me parecen personajes de una humanidad esbordante Elvira cuéntanos tú aprendiste realmente te diste cuenta de todo lo que estaba sucediendo hombre quizás por aquel entonces no me daba tanta cuenta como me puedo dar ahora de lo que era la situación pero me parece que claro que la madre tampoco quería llevársela lo que quería es que la niña entendiese que no la había abandonado que si la niña quería quedarse con su padre que se quedara pero que supiera que ella estaba ahí y que iba a estar ahí y que no la había abandonado sí, sí, sí que no se había olvidado de ella y se tenía que despedir claro como que que la niña eligiese pero que supiese que su madre estaba ahí y que no la había abandonado y eso se ve claramente que es así la película muestra una mujer valiente valiente y muy comprensiva yo creo que consigue captar los conflictos internos de todos los personajes decía Jamal también esta escena en que ya se han ido el padre y la hija y la vecina que va a cuidar del bebé le dice pero llama a la policía y denúnciale y le mira y le dice pero no es un delincuente es el padre de mis hijos a mí me parece de una gran generosidad eso también ¿qué tal te viste rodeada de tantas mujeres que te dieron tanto cariño allí en Marruecos? bueno existe eso y eso me recuerda mucho a lo que ocurría aquí en España por desgracia en muchos sitios se ha perdido por las nuevas formas de trabajo pero esa situación de acogida que daban las mujeres y como todas ayudaban unas a otras si se sigue produciendo todavía se sigue claro se sigue la sociedad femenina marroquí es muy solidaria y muy importante no solamente en eso un ejemplo en la familia donde hay muchas mujeres por ejemplo cuando hay una mujer que está deprimida o que está en menopausia las otras la acogen y eso es muy importante en la relación entre mujeres eso no existe mucho entre hombres y se refleja también en la película por ejemplo cuando la madre llega y la acoge la hermana de su marido yo creo que una cosa que insistía mucho Sergio tu profesor en la película era en que te soltaras a escribir y en Marruecos tienes ocasión de hacerlo y tu personaje le cuenta un cuento en el que lo que va relatando es lo que le pasa a tus padres ¿no? y ahora él va escribiendo una novela que según la niña debe de acabar bien que está basada de hecho creo que hay un momento en el que el profesor lo dice se lo dice al padre que la que ha inspirado la historia es la niña porque realmente es la historia de dos padres que se separan entonces está un poco basada en ella no sé si no creo que la niña se dé especial cuenta de que esa historia está basada en ella pero si está basada en ella porque quieras que no aunque sea una niña chica se da cuenta de la situación y de que sus padres no están bien y de que sufren es una película como vosotros habéis indicado sobre el amor pero también sobre el derecho además imperioso a buscar tu propio destino claro y la elección sobre yo creo que te enseña que la vida es una historia de elección y la niña con sus 12 años ya tiene que elegir qué país qué padre entre comillas y el personaje de la suegra que me decís que impone la sumisión la tradición por encima de todo Jamal esa es una imagen verdadera de esta manera funciona la cosa es en la sociedad es algo que es muy profundo entonces es verdad pero está más enraizado en la sociedad en los ámbitos rurales o por el contrario se mantiene también todavía fuerte en los urbanos rural sí pero también en las ciudades existe eso son ellas las que con su actitud así intransigente niegan el derecho que tiene la mujer a vivir su vida sí sí existe eso existe pero esas generaciones eso eso va cambiando va cambiando pero no de una vez sabes pero todavía existe bueno pero poco a poco Marión tú que has visto a un lado y a otro del estrecho lo que está ocurriendo las cosas van avanzando yo creo que sí las cosas van avanzando y esto pronto lo veremos casi como una cuestión antropológica exactamente y yo creo que del pasado me refiero perdona que se verá este tipo de personajes y de reacciones como algo ya rebasado superado sí sí seguro y a la vez pienso que nosotros en esta película aprendemos también de la cultura marroquí que nos sirve para avanzar como occidentales también lo que decía la solidaridad la comprensión las distintas reacciones que pueden tener los personajes marroquíes femeninos a menos perdona por la palabra pero egoísta que en la cultura occidental yo creo que el avance es justamente este mezclar las culturas y sacar de cada una lo mejor hay un momento en que ya se llega al desenlace de la película la despedida es realmente emocionante es muy conmovedora en el puerto a punto de embarcar tú vuelves con tu madre mi madre él se da cuenta que no le puede negar a la madre que vea a su hija porque es su hija no se lo puede negar entonces si él decide quedarse en Marruecos no puede llevarse a la niña y dejar que la madre no pueda verla entonces él ha y ahí expone toda su nobleza el personaje masculino ¿verdad? sí yo creo que es el momento en que la niña aprende de verdad aprende un primer capítulo de la vida ella quería una historia que acabe bien y es una historia que acabe más o menos bien más o menos mal no es el final que esperaba ella como niña pero es el final es la realidad de la vida pero además se queda abierta en cierto modo porque estos finales son realmente más estimulantes los que de una forma contundente encierran la historia la hija vuelve con su madre a España yo creo que el toque de esperanza es que cuando la niña le pregunta y volveremos de vacaciones y la madre dice claro que volveremos podrá tener estos momentos Elvira quiero que hablemos un poco de tu experiencia cinematográfica ya sé que fue muy concentrada en estos años y siendo tú como eres descendiente de una familia de tanto arte por parte de tu abuelo Jaime Garmiñán de tu padre Álvaro de tus tías Santonja en fin mucha gente importante tu abuela era algo natural hacer cine tú verte metida de pronto tú te habías criado entre rodajas se puede decir así claro yo tampoco me parecía algo que no fuese usual porque mis padres se dedicaban a eso mi madre cuando yo era más pequeña se dedicaba a vestuario mi padre siempre se dedicaba al cine entonces tampoco era algo inusual porque en mi familia claro es que hay tanta gente que se dedica a eso que me parecía pues lo normal lo corriente entonces cuando la primera vez que tuve la oportunidad de participar pues tampoco me lo pensé mucho porque dije bueno si toda mi familia lo hace porque yo no hiciste poniente ¿no? fue lo primero hice poniente sí y luego ya encadenaste algunas más en poco tiempo la primera que porque en poniente hice un papel chiquitito pero la primera sí que hice más grande fue la de el corazón de la tierra y luego hiciste alguna cosa más también claro hice después una con con Cuadri que era el director del corazón de la tierra y después hice lo que ha llovido que la pusimos aquí también en este programa que esa fue hace menos y ya lo último ha sido un papel chiquitito en una serie de de Canal Sur que se llama Entre Olivos ¿qué te hizo recapacitar y pensar que eso era simplemente una cosa de la infancia porque creo que no confías demasiado en la estabilidad del cine de la vida de la artista a ver no a ver no es que no es que haya decidido en plan no quiero hacer cine nunca más no me importa si me sale algo yo lo hago encantada porque me encanta hacer cine la verdad pero prefiero tener mi prefiero tener mi carrera me da más me da más seguridad la verdad me parece que es importante que yo estudie y tenga una carrera por si alguna vez me quiero dedicar al cine pues me puedo dedicar pero creo que el momento de estudiar una carrera es ahora que seguí o sea terminaba bacherato y hace una carrera que terminaba bacherato hace un parón y luego intentas una carrera me parece más complicado además que a mí mi carrera me gusta mucho la verdad tu carrera que es ingeniera ingeniería de diseño industrial ¿no? sí estás trabajando ya además como estoy sí estoy de becaria en una empresa que acaba de montar una chica en Sevilla y nada necesitaba ayuda y la verdad es que a mí me viene estupendamente para terminar de formarme y eso porque tú haces la carrera pero a la hora de la verdad lo que necesitas es experiencia trabajando fuera no obstante no tienes completamente vedado o vetado mejor dicho el cine no porque incluso te hemos visto recientemente en Entre Olivos ahí te llamó Cuadri ¿no? me parece otra vez porque tenía algo que ver me llamó Cuadri sí porque como ya había claro es que como ya había trabajado con él en el corazón de la tierra y en lo que ha llovido pues me había un papel chiquitito y me llamó a mí porque claro como yo cosas tampoco muy extensas tampoco quiero hacer porque tampoco quiero mezclarlo con la carrera porque como lo mezclo al final no hago ni una cosa ni otra y no me centro en nada entonces si hay cuando van saliendo cosas así chiquititas bueno creo que está haciendo bien ¿no? yo creo que sí que tiene gran madurez además ha elegido una buena carrera es lo que le decía quiero hablar del festival también naturalmente estos días está en toda la prensa estáis haciendo un trabajo fabuloso después de haber pasado cuatro años me parece en Córdoba ¿no? sí estuvimos hicimos cuatro ediciones en Córdoba de 2012 a 2015 y hemos regresado a Tarifa el año pasado a Tarifa y a Tanger desde el 2016 y habéis regresado con mucha fuerza con mucha fuerza e ilusión también ilusión de que se haga también en Marruecos siendo así un festival de cine transfrontalizo único en España y y con muchas ganas y con una agenda de actividades tremenda también no solamente proyecciones de películas conciertos debates charlas exposiciones exacto exposiciones proyecciones escolares sí, sí muchas actividades o sea que el festival ha vuelto después de su etapa cordobesa con renovados brillos al sitio donde nació yo creo que sí y el puente este la extensión la prolongación hasta Tanger parecía un hecho natural yo creo que eso lo aplaudí desde allí perfectamente la gente está muy contenta de eso claro yo creo que era necesario regresar teníamos que regresar con una novedad y hacía muchos años que teníamos ganas esta fantasía de estar a caballo entre los dos continentes para como solemos decir crear puentes de cine entre los dos continentes y es un es verdad y los cineastas les gusta Tarifa mucho porque cuando están en Tarifa están también en África porque de la ventana del hotel se ve África entonces el festival es realmente un puente entre dos continentes es una gente en Marruecos por ejemplo le gusta mucho que sea en Tarifa y no en otra parte hablamos con cineastas y dicen ¿por qué van a? no, tienen que estar en Tarifa ahora vuelven en Tarifa con Tanger es lo mejor que puede pasar a este festival Marión tú eres la programadora ¿qué has tenido en cuenta para hacer la selección de las 70 películas que se han visto? Pues la programación se divide en muchas partes hay primero dos secciones en competición que son los largometrajes documental y ficción mezclado y los cortometrajes que para competir tienen que ser realizados por un director africano de cualquier país de África y en esta sección somos la prioridad en la calidad del lenguaje cinematográfico digamos que tiene prioridad sobre la temática que se pueda tratar y luego tenemos secciones paralelas fuera de concurso divididas también en distintas partes tenemos una sección sobre la música africana una sección pues que pone que valora las películas españolas sobre África o sobre temas africanos que se llaman miradas españolas tenemos este año dos retrospectivas como lo decía la retrospectiva sobre Alain Gomis y otra sobre Túnez porque es verdad que la producción tunecina actualmente es bastante intensa bueno digamos que ha incrementado bastante y es más visible también en festivales internacionales y me faltan por cierto que Alain Gomis al que acaba de citar fue el gran protagonista aunque no pudo asistir de la jornada de inauguración su película Felicité que ha triunfado en el festival de Berlín Gomis ya estuvo con Andalucía en el festival años atrás y ahora quien ha ido ha sido la actriz protagonista de la película sí ha venido la actriz Vero Chanda Bella efectivamente actriz impresionante bueno no se puede tener un mejor comienzo bien elegida desde luego no porque además esta película todavía no tiene distribución en España o sea ha sido una oportunidad no tiene distribución se había pasado en el festival de cine festival internacional de cine de Las Palmas de Gran Canaria en estreno español y luego pasó al festival de cine africano pero todavía no tiene distribución ojalá la encuentre pero hubo también música en esa ceremonia de inauguración está bien que ahora que estamos cerrando el festival nos acordamos también del papel tan prioritario que le habéis dado a los ritmos un concierto un concierto de Astrid Jones una cantante afro hispánica o como se diga afro española digamos inauguraciones de exposiciones una exposición sobre carteles de lucha contra el apartheid en Sudáfrica que de hecho una pequeña sección de cine acompañaba sí muchas cosas Yamal ha disfrutado en Tarifa ¿no? sí me gusta mucho Tarifa el festival especialmente me gusta mucho yo me recuerdo una vez yo estaba jurado en este festival también hay que invitar a Elvira que vaya ¿has estado alguna vez en algún festival? porque ya como curiosidad te lo pregunto ¿en algún festival? como invitada en Sevilla por ejemplo en el festival de cine europeo creo que el de Sevilla nunca ha ido creo que en el de Málaga he estado alguna vez y luego están los Goya un año que mi padre trabajó en la gala y fui y algún festival más bueno en Islantilla puede ser estuve uno que le dieron un premio a mi abuelo creo que fuimos con él ¿sueles ir al cine? ¿te gusta ver películas? a mí me encanta claro se nota que se ha creado en el cine porque actúa con una enorme naturalidad nos ha gustado mucho su personaje el de Ana lo hace muy bien es merecedora de halagos y no sé si te habrá servido esta noche por lo menos para que te replantees tu relación con el cine la verdad si lo haces danos la noticia aquí la daré la verdad muchas gracias Elvira gracias por habernos acompañado esta noche Marión gracias por haber venido esta noche que es la de cierre en Tarifa haberte desplazado hasta Málaga y haber compartido con nosotros estos minutos gracias a vosotros y Yamal ha sido un placer tenerte por aquí y conocer lo que ocurre en la otra orilla muy bien gracias y a ustedes como siempre he llegado a este momento lo único que me queda es darles naturalmente mi agradecimiento expreso por acompañarnos cada semana y prometerles que la próxima volveremos con más y mejor cine hasta entonces adiós muy buenas noches y y y Gracias por ver el video.